El pasado miércoles 17 de agosto, el Colegio Yapeyú celebró un nuevo año de su fundación. Con ellos compartimos el acto central que tiene como prócer al Libertador de América. Terminamos de participar del desfile y el acto en homenaje al Padre de la Patria y ahora ya estamos yendo a la plazoleta Italia donde festejamos el cumpleaños de nuestro colegio. ¿Cumpleaños número? 26. ¿Qué sentimientos, qué expectativas, cuántos pensamientos hoy en este día? La verdad que sí, para los que nos consideramos San Martiniano, hoy es una fecha muy especial. Siempre él tiene algo para decirnos, para transmitirnos, para enseñarnos, tanto como ciudadanos como educadores. Creo que los roles que compartimos con todo el pueblo correntino. Más que el santo de la espada, el santo de la historia, decían en sus palabras. Sí, la verdad que sí, porque gracias a su intervención también se pudo declarar la independencia, gracias al esfuerzo de él, de todo lo que hizo posible junto a otros, que por supuesto no hay que ignorarlos. Pero bueno, somos San Martiniano, así que destacamos fundamentalmente la labor del Padre de la Patria. Muchas veces hemos dicho que las máximas de San Martín, de aquella época, son tan vigentes ahora. La verdad que sí, nosotros seguimos trabajando con nuestros chicos, cada una de las máximas, porque sobre todo comenzando con la primera que dice humanizar el carácter. Creo que es un poco lo que nos está faltando y creo que si podemos aportar eso a nuestros chicos, están salvados. ¿Cómo enseñar en el 2016 lo que hizo San Martín y relacionarlo con la historia y con lo que vivimos actualmente? Bueno, un poco ese es el desafío, el actualizar lo que nos enseñó en su momento, hacerlo de una forma que nuestros alumnos puedan comprender lo que vivió, cómo vivió, y además esto que planteábamos antes, lo que dijo en su contexto, tiene tanta vigencia hoy como en su oportunidad tuvo cuando él se desarrolló. Usted dijo actualizar y la renovación del colegio en la faz edilicia tiene mucho que ver también. Bueno, en realidad nosotros vivimos revisando nuestro edificio de acá de San Juan y mejorándolo constantemente, pero este año, mejor dicho, el año pasado nos animamos a plantear una propuesta para el campo deportivo. Estamos construyendo un nuevo edificio que va a tener un salón de actos bastante grande, así que a partir del año que viene, si Dios quiere, ya todos los festejos los vamos a realizar allá, menos este, por supuesto, que este es el lugar para celebrar y para honrar al Padre de la Patria. Además están previstas piletas para incorporar la natación a nuestra propuesta educativa y todos los deportes que ya venimos practicando. No le interrumpo más porque ya se viene el chocolate. Bueno, muchísimas gracias, espero que nos acompañen en el chocolate como siempre.